aquí empieza hay una línea que es como un camino indica al parecer indica que es un amanecer a mi deducir parece que es un camino de cacería donde se encuentran animales porque aquí inicia con una persona donde hay un animal hay un símbolo parece una ventana con un sol naciente y luego un sol fuerte y sigue y luego un sol no muy fuerte como un atardecer y luego como una meseta según el camino que recorrimos es similar a donde estuvimos de allá para acá y justamente ahí hay animales hay humanos animales y hay huella de humanos toda esta roca hacia adentro hacia adentro se ve claro humano, animal, animal, humano como que sería pero ahí pueden traer carros y sigue el camino sigue el camino como ya con negro como si fuera el anochecer donde ponen parece ser que ponen como como camas, como petates y porque digo anochecer, porque esta pintado con negro y nuevamente aqui hay un sol negro que podría ser la luna y acaba el camino con esta figura humana nuevamente y 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